Hace días no devuelves mis llamadas Hace tiempo no sé nada de ti No sé si esta espera está siendo intencionada Pero ya voy a volverme loco, loco Dime que me amas despacito y al oír Dime que me extrañas aunque sea solo un poquito Dime que me amas, dímelo cariñito Si no voy a volverme loco, loco Loco, loco sin tu amor Yo voy a volverme loco Loco y fuera de control Pensando que estás con otro Y ya tus amigas me contaron Que a veces les hablas de mí Que no quieres nada serio Pero lo nuestro es algo raro Entonces para qué fingir Dime que me amas despacito y al oír Dime que me extrañas aunque sea solo un poquito Dime que me amas, dímelo cariñito Si no voy a volverme loco, loco Loco, loco sin tu amor Yo voy a volverme loco Loco y fuera de control Pensando que estás con otro